Cuentan con el mejor expediente, con las mejores notas, y por ello la Universitat Politècnica de València les ha premiado. Son alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto curso de la UPV. Alumnos también de nuevo ingreso que se han matriculado este curso académico en la politécnica tras superar las pruebas de acceso a la universidad. Yo puse en la específica matemáticas y física porque las llevaba muy bien y como pondrán 0,2 pues subían más la nota, pero vamos, tampoco... Las llevaba bien preparadas, fue elegir dos y ya está, tampoco tiene más. Aún no me lo creo porque yo es la primera vez que estoy aquí, he ido progresando muy poquito a poco, así que soy 10 pero de refilón ya al final, al final. El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y la vicerrectora de alumnado y extensión universitaria, Victoria Vivancos, fueron los encargados de entregar los premios, en total 182. Y es un acto de fiesta, de fiesta de reconocer el mérito, la capacidad, el esfuerzo a los estudiantes y también a sus familias, porque detrás de estos buenos estudiantes siempre hay familias, amigos que entienden ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación y le apoyan. Es un acto muy bonito, muy universitario y es de muy justicia universitaria el reconocer la meritocracia. En la actualidad estos premios, sin dotación económica tras ser suprimida, consisten en un diploma acreditativo y la correspondiente anotación en el expediente académico del estudiante. Poder volver a que el reconocimiento fuese acompañado de una dotación económica para material, docente, educativo y actividades académicas, pero la situación actual no lo facilita y esperamos tan pronto sea posible poder volver a tener esta dotación y este premio. Con el himno universitario por excelencia, el Gaudea Morsi Guitur, interpretado por el Joro de la Universitat Politècnica de València, se cerró la entrega de premios a los alumnos con mejores expedientes.